Hoy tenemos con nosotros el grupo más deseado por los amantes de la bici de montaña, el nuevo Shimano XT8000. Shimano en 1986 creó el primer grupo XT con un cassette de solo 6 piñones. Vamos a ver cómo funciona el nuevo Shimano XT8000. El nuevo grupo XT nos permite elegir entre varios desarrollos de transmisión, tanto en los platos como en el cassette, así como cuatro longitudes de biela, 165, 170, 172,5 y 175 milímetros. Podemos elegir nuestras bielas con uno, dos o tres platos. Para esta última opción de tres platos, estos solo podrán ser 40-30-22 y esta biela no podrá transformarse a doble plato o monoplato. Si nos decidimos por la opción de dos platos, tendremos tres combinaciones posibles, 38-28, 36-26 y 34-24. En la opción más esperada por todos, la de un solo plato, tenemos disponibles tres medidas, 30, 32 y 34, que elegiremos en función de nuestro nivel físico y zona por la que habitualmente montemos. Cabe destacar que la biela de 1x11 y de 2x11 es la misma, podremos convertir nuestras bielas de 2x11 a 1x11 indistintamente. Existen desviadores de cuatro anclajes diferentes, de abrazadera alta, baja, de anclaje directo, denominado direct mount y tipo E. Estas cuatro opciones de anclaje las tenemos disponibles en doble tiro, superior e inferior, denominado dual pull y en el nuevo e innovador tiro frontal, denominado side swing. Los pulsadores de cambio tienen mucha parte hereditaria de su hermano mayor, el XTR 9000. Los gatillos de accionamiento son casi idénticos. Tendremos dos opciones disponibles, la opción de abrazadera convencional con visor, el cual se puede desmontar y que es compatible con cualquier freno del mercado, y la opción denominada iSpec 2, para integrarlo en una sola abrazadera, compatible de momento solo con frenos XT8000 y XTR 9000. Incorporan la tecnología Two-Way Release, que hace que el gatillo para bajar piñones sea bidireccional y podamos bajar piñones con nuestro dedo pulgar o nuestro dedo índice. Por otro lado, el pulsador izquierdo es válido para doble o triple plato indistintamente. Como habitualmente nos tienes y mano acostumbrados, el nuevo pulsador XT8000 tiene una precisión intachable. El cambio ha sido totalmente rediseñado. Como su predecesor de 10 velocidades, incorpora la tecnología Shadow RD Plus, que nos permite la ausencia de rebotes y ruidos innecesarios en el cambio trasero, a la hora de afrontar cualquier tipo de irregularidad en el terreno. En esta ocasión está disponible en dos medidas de pata de cambio, media, que es la que tenemos en la imagen, y larga. En lo que se refiere al cassette, lo tenemos disponible en dos desarrollos, 1140 y 1142. Inicialmente, el cassette XT8000, acabado en 42, era solo compatible con el 1x11, pero Shimano España nos ha comentado recientemente que ya lo podemos montar libremente también en el 2x11. Todas las coronas en ambos desarrollos están fabricadas en acero, a excepción de la última, que es de aluminio. Hacer un breve inciso para comentar que la cadena es unidireccional, tiene un único sentido de giro, y que goza del tratamiento Siltek que reduce considerablemente la fricción. No olvidemos los mejorados frenos XT, que mantienen los pistones de la pinza cerámicos como su antecesor, y a su vez una leva mejorada que mantiene su ajuste manual rápido e intuitivo. La zona de la bomba ha sido totalmente rediseñada para hacerlo aún más compacto y ligero, sin olvidarnos que estamos ante el XT más potente de todos los tiempos. Gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado nuestro análisis del nuevo grupo XT8000. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y no dejéis de montar.